Hola que tal, aquí Robles Lugis y ya estamos como quien dice terminando el año y voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido este año y de lo que espero para el año que viene en el tema personal, lo que es el canal va más o menos bien, por lo menos yo no me puedo quedar el año pasado tenía muchísimos menos suscriptores y ahora mismo tengo casi 1200 suscriptores estoy muy contento con eso, también allá sobrepasé ya el medio millón de reproducciones o sea que esos pocos canales lo tienen y yo lo tengo y estoy contento por ello me gustaría tener un poquillo más suscriptores pero como siempre digo, eso no depende de mí y yo no voy a pedir a la gente, a los canales de otros que vengan a mi canal o sea que eso desde un principio lo descarté porque este canal está subiendo por mí no por otro youtuber que haya aquí, o sea por eso os digo que yo por lo que es por mí mucha gente me ha dicho, pero por qué no te presentas con otro youtuber que sea un poquillo más famoso y a gente con páginas, pues no, porque aquí si yo quiero subir y quiero que la gente me conozca quiero subirlo yo, porque lo único que busco es que la gente me conozca y subir si puedo subir para algún día para ganarme la vida porque estoy parado, pues mira, pues lo haré pero ahora mismo estoy muy contento con lo que tengo, con mis suscriptores porque son muy buena gente y esperando de que poniendo vídeos siga viniendo más gente, como es normal estoy intentándome ahora y eso cuesta un poquillo porque como yo soy andaluz me cuesta un poco más hay mucha gente que son más finolis y le cuesta mucho menos trabajo de subir porque hablan más que yo, yo hablo como hablo a pesar de que vocalize un poquillo más hay que decirlo la verdad y me cuesta menos trabajar hablar a la cámara como me costaba al principio pero claro, todos tienen un principio y un medio y un final como siempre bueno pues eso por parte de mi canal, voy a seguir haciendo lo mismo estos días he subido menos porque estamos en navidad y todo el mundo está de navidad como es normal, y hay pocas noticias y hay más ganas de estar haciendo otras cosas que lo que estamos haciendo bueno pues por parte de videojuegos, había decepciones, había consolidaciones y había sorpresas mi juego sorpresa GTA V, que como ya sabéis es de los mejores juegos que para la actual generación de videoconsolas hay si no lo tenéis pues ya lo sabéis, el fallo, que está en inglés, pero si estuviera en español sería para mí un día los lines tienen que pulirlo un poquillo pero mira, es un juego que decíamos, no podíamos ver mejores gráficos en este juego en esas videoconsolas y casi seguro no podrían con ellos, pues mirad y lo estáis viendo, GTA V tarda los años que quiera pero saca un juego en condiciones, no como algunos que ahora ya seguiremos hablando bueno pues eso sería la sorpresa, en juegos antiguos me ha sorprendido el Dark Souls 1 digo 1 porque el año que viene sale el 2, creo que es un muy buen juego, si os gustan los juegos dificultosos es un juego que hay que comprarlo sí o sí, además está barático, sale por 19€ en el basal de Xbox 360 o sea, que incluso no sé si algún día como están regalando los juegos, si los regalarán, pero no me extrañaría eso de en principio, juego sorpresa a ACEN, otro juego que han regalado gratuito a Xbox 360 y que a mí me ha encantado, me ha enganchado y no cuesta un puto duro o sea que quien no se quiera divertir en Xbox 360 con ese juego es porque no quiere o porque no le gusta ese clase de juegos han salido varios juegos más, la consideración, pues Battlefield 4 ha mejorado gráficamente, ha mejorado la destrucción, ha mejorado la gente que juega en el juego hay muchísimas más gente, es muy fácil de ver con otras partidas pega que le veo, que es muy parecido a Battlefield 3 le han mejorado muchas cosas, pero es muy parecido a Battlefield 3 pero bueno, son mapas nuevos y está potable, que queráis que os diga a mí me gusta y si le tengo que poner una nota entre el modo historia unas cosas y otras le pondría ahora mismo un 9 la decepción, Chaos Duty God por mi parte, pues más que decepción por el juego por la gente que juega en el juego porque mucha gente se queda del juego pero sigo diciendo de que la gente con lo campera que es lo mismo que ponga un mapa grande que es chico, si se pone en una esquina da exactamente igual que sea grande o chico o que tenga un piso de doble planta o de lo que tenga la decepción es con la gente que juega en el Chaos Duty en general no en tanto el juego el juego puede tener menos expectativas de lo que se pensaba pero tampoco le podemos pedir a Ardut y otra cosa o por lo menos ahora mismo ¿qué sería la opción para que se terminara esto? quitar la racha de bar así de claro poner la racha especialista y quitar la racha o poner una racha muy chiquitilla que no merezca la pena acamparse para matar porque cuando un tío se ponga en una esquina y mate a 15 y no coja mis chapas minas no se hubiera de prestigio y se aburrirá porque no hace racha pero cuando le da un aliciente para que se acampe porque no sabe jugar y mata porque está acampado y por eso te dan la racha pues así va el juego o sea que el Battlefield fiscal lo que le pasa no hay camperos ¿por qué? porque si hay uno se aburre en una esquina y además no tienen ni lo mira ni siquiera pero en este ya lo estáis viendo el modo de historia está bien el modo alienígena es una mierda hay que decirlo así yo si ofendo a alguien lo siento igual que no le he hecho la culpa al multibugador tampoco es una mierda el modo alienígena es el que han hecho porque si lo comparas con el modo zombie de Black Ops 2 no sirve para nada hay que decir así yo voy a ser así de sincero y estoy haciendo un resumen y os lo digo luego el modo multibugador está bien ¿qué es lo que pasa? eso que os he dicho se mete mucha gente nueva hay gente vieja que yo he visto acampar que nunca la he visto acampar haciéndose la racha lo que van a conseguir es lo que están consiguiendo que el juego se vaya a la puta mierda no va a pasar otra cosa yo seguiré jugando porque yo soy de Duty pero claro yo soy de Duty y también me gusta el Battlefield y también me gusta otro juego incluso me he pillado el NBA 2K14 porque hay que jugar a todos los juegos que se puedan y si los puedes pillar más o menos baráticos pues menos por eso os digo que mi decepción ha sido no tanto por el juego sino por la gente que juega en él los prestigios los estoy haciendo estoy en el octavo prestigio para ya mismo terminar el prestigio y seguiré jugando después jugaré a otro modo de juego para no hacer tantos puntos pero más o menos jugaré tampoco le escupirás como algunos lo han hecho es que es una mierda la mierda no la mierda es la que te encuentras tirado en el suelo en una esquina metido en un matarras esa es la mierda lo otro no es culpa de tampoco el juego porque ya os lo he dicho hay mapas chiquitillos en este juego y la gente se pone en una esquina es que es lo mismo aquí el problema de este juego y eso es lo que tienen que mirar trías y tienen que mirar Infinity War es los camperos es lo que hay que quitarlos hay modos de juego que hay que acamparse porque es un modo de juego táctico pero un bug confirma que hay que coger las chapas que por eso pusieron las chapas no es para que te pongan una esquina y cuando vayas a coger la te maten o sea que ese es el problema de caudutico aparte de haberse cargado a la mayoría de las clases ya sea busca destruir extremos ya sea cuarteles ya sea algunos modos de juego que son sagrados para alguna gente que jugaban a lo más 5.000 personas ese modo de juego o que jugaban 10.000 personas ese modo de juego y que se la han cargado ahí de golpe por ajo y no sé por qué ellos los habrán muy bien que eso si le echo yo la culpa y también le echo la culpa de poner las rachas como la pone eso no tiene culpa pero ahora que el mapa sea más grande pues podrían también haber expuesto en vez de los jugadores que hay de toda la vida si vayas a subir los mapas pues subís también un poquillo los jugadores en vez de haber 6 jugadores pues ponerlo en 9 pues ya está no tenéis problemas ninguno pues bueno pues ese sería uno de los fracasos de este año que lo endereza a Chaos Duty Black Ops porque hay que meterlo también este año y yo creo que ha sido hasta ahora el mejor juego de Chaos Duty que ha habido y cuando ha salido el Chaos Duty con mucha gente lo ha dicho porque los modos son bien buenísimos y luego el multijugador lo mismo yo no volveré a jugar a Black Ops porque yo cuando termina un año termina el juego así de claro yo lo tengo así de claro a las cosas yo me compré el Chaos Duty Black Ops el año pasado terminó el día 5 de noviembre terminó para mí lo vendí directamente lo vendí ¿por qué? porque yo no me quiero aferrar a un juego antiguo yo me puedo meter en un modo de Warfare 2 que es un juego mítico o un Chaos Duty 4 para buenas partidas pero cuando me meto no es lo mismo es un paso atrás o sea que yo voy para adelante y yo juego a Chaos Duty 2 hasta que se termine cuando se termine pues ahogaré a Black Ops 3 y este lo venderé si no es el otro juego que pueda cubrir el espacio este que eso ya sería cosa de que Titanfall o Destiny lo cubriera que ahora mismo es tontería decir que va a cubrirlo o no porque todavía ni lo hemos probado y después de vendar tantas bolas de humo como se ha vendido porque ya sabéis que el Chaos Duty 2 hubo Youtube famosos aquí en España sin ir más Leo Willy Red que fue a Estados Unidos y se le caían las lágrimas jugando al juego y después ¿qué es lo que ha pasado? lo han mandado tomas por culo ¿por qué? pastillas buenas la han pagado la gente infinita igual la gente que fue allí para que dieran que el juego era bueno y luego sí y luego la primera cambia mi juego ¿por qué? porque una cosa es que te pague y otra cosa es que te guste y claro como este juego hay mucho campero pues una racha es más difícil de sacársela bueno pues ya terminando con esto ya lo he dicho mejor juego yo lo pongo a GTA V con Dark Souls porque a pesar de ser antiguo me ha gustado y hace el juego que no me ha sorprendido pero se ha mantenido y creo que ha subido ha sido Battlefield 4 y la decepción a pesar de que sigo jugando más que en Battlefield 4 y ninguno ha sido Caos Dutico pero no por el mismo juego sino por lo asqueroso que es la gente bueno pues ¿y qué esperamos del año que viene? pues esperamos la nueva generación de videoconsola a ver cómo termina porque ya estáis viendo yo en un principio no me lo voy a comprar yo tenía pensado comprarme en un principio la Equipo One pero me se ha quitado con el paso del tiempo me se ha quitado hasta la gana ¿el por qué? hay gente poca gente jugando de mis contactos de 100 contactos ahí hay algunos se están quedando porque para comprarse un Caos Dutico por ejemplo para comprarse o para jugar la generación no merece la pena porque hay muy poca gente jugando me dieron que había unas 30.000 personas jugando y la mayoría son camperos más que incluso que en Equipo 360 o sea que comprarme una consola nueva por los gráficos nada más y ahora jugón de videojuegos nada más pues sí pero si ahora jugón desmultiguado no te merece la pena a no ser que tenga que quieras comprar todo el Battlefield 4 como normal que ahí sí merece la pena claro pero yo tampoco le hago asco si hay alguno que le sobre o que no le guste pues que me la mande que yo juego yo todo lo que me mande lo juego pero en un principio como he dicho casi merece más la pena ya para el año que viene para navidad comprársela porque creo que bajará y habrá más juegos disponibles para poder jugar también y habrá más tiempo para ir juntando porque yo no soy el Banco España estoy parado y esto como YouTube todavía a mí no me suelta la millona me tengo que aguantar con lo que tengo bueno pues nada más esperad que lo paséis muy bien que no bebáis mucho o que si bebéis no os mováis del sitio vayáis a que yo vaya a perder un suscriptor por una tontería por ir a darme una vuelta con una copilla de más y formáis la de Dios y amarguéis la vida a los demás o la fin de año es para pasarlo bien os vais al sitio que se os queráis os bebéis todo lo que os tengáis que beber os buscáis la amiga que tengáis que buscar si tenéis que buscar amiga o amigo y la pasáis lo mejor posible y a ver si el año que viene nos seguimos viendo y vamos un poquillo mejor por lo menos en mi caso y los que le vaya bien pues mira que se mantenga o que vaya mejor porque yo deseo todo lo mejor para todos vosotros en el año que viene 2014 ya o que vía somos ya eso es bececillo de youtube bueno pues nada más que lo paséis bien y ya está nos vemos el año que viene hasta luego y que lo paséis bien y que lo paséis en el año que viene y que lo paséis en el año que viene